Vamos a ver como actualizar la PSP al firmware C60 Lo primero que hacemos es encender la PSP Bien, nos vamos hasta ajuste del sistema para ver la versión actual Información del sistema y ahí vemos la 639 oficial Ahora nos vamos al apartado de juegos Bien, Memory Stick Y seleccionamos la actualización 660 Le damos siguiente O mejor dicho, pulsamos X para iniciar la actualización Se tarda un poco pero eso es simplemente que se está leyendo Los datos desde la Memory Stick Bien, le decimos iniciar Ok, le damos la flecha Aceptar, confirmar y así comienza la actualización Para ahorrar tiempo y espacio yo voy a adelantar el video Prácticamente ya ha terminado la actualización Y le damos X para reiniciar la PSP Y vamos a ver entonces la versión actual Nos vamos a ajuste del sistema Información del sistema Y ahí tenemos la versión 660 Ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, gracias por ver el video Gracias.